Feliz año para todos. En realidad fue una carta dirigida exactamente a los comerciantes explicando esta cuestión y principalmente por dos razones. Primera es por el aumento que ha sufrido en la tarifaria, lo que nosotros consideramos un tarifazo. El módulo se fue de 40 pesos a 54, un 35% de aumento cuando a nivel nacional está pronosticada una inflación del 25. El municipio pretende aumentar los impuestos un 10% más que la inflación proyectada. Primera cuestión. La segunda cuestión es que han subido todos los mínimos de las TISH, con los cuales aquel pequeño comerciante que no llega a pagar el mínimo, ahora va a tener que... hay valores que se han duplicado, entonces hubo un aumento del 100%. La razón principal de la tarifaria, que lo venimos diciendo desde que se aprobó la tarifaria del 2015, la del 2016, la del 2017 y esta, es que la gran carga tributaria que pesa sobre los ingresos corrientes del municipio siempre están apuntados al comerciante. El comerciante es el único que contribuye con la economía de la municipalidad. Por ejemplo, está planificado este año cobrar 95 millones de pesos en ingresos brutos. Se cobra la TISH, pero lo que consideramos que es correcto y un trabajo serio que debería hacer el municipio es distribuir esa carga tributaria en más actores. Hay actores que no contribuyen a la economía de la ciudad y siempre la carga tributaria está puesta sobre los comerciantes. En una época en la cual, como fue en el año 2018, que hubo una baja enorme de habilitaciones comerciales, ahora hemos pedido un informe para que nos den el número exacto, pero lo teníamos hasta octubre y era enorme, donde las habilitaciones comerciales son de 1.500 aproximadamente, 1.550 en la municipio. Lo que nosotros decimos es que con esta carga tributaria lo único que vamos a ocasionar y con la necesidad económica que hay, con la inflación, con los altos impuestos, es que se produzcan más bajas. Y la municipalidad lo que tiene que hacer es todo lo contrario, es generar más altas, porque al generar más altas yo genero dos variantes que son tres contra importantes. La primera, que si yo tuviera más comerciantes, podría bajar claramente la carga tributaria sobre los comercios. Como cada vez tengo menos, cada vez le tengo que cobrar más a esos menos. Y se ve un fenómeno que se está dando, es que muchos negocios cierran, por ejemplo, tiendas. Nos llegó el comentario de una heladería que cerró y que venden desde su casa, sin habilitación, sin los controles correspondientes, pero ese es un fenómeno que se está dando porque los vecinos no pueden pagar los impuestos, no pueden pagar los alquileres, no pueden pagar los servicios, pero necesitan seguir viviendo. Y a más comercios, más empleo. Nosotros somos unos convencidos, porque eso lo dice la economía, que mientras yo más comercios tenga, más empleos voy a generar, que es el gran déficit que hay hoy en la ciudad de Esquelo. O sea, la prioridad que debería tener cualquier gestión municipal es el desempleo y una de las formas de atacarlo es generando más comercio. ¿Cómo genero más comercios? Bajando la carga tributaria y no imponiéndole más. El camino que ha elegido un garato es todo lo contrario. Dice que cada vez tengo menos comercios, entonces le tengo que cobrar más. Creo que hay que buscar otros actores que contribuyan con la ciudad, distribuir esta carga tributaria y generar, por ejemplo, que haya más comercio, porque al generar más comercio yo genero más empleo. Y hasta saco familias que están hoy desocupadas o subempleadas, bueno, que tengan un ingreso, ¿no? Y que eso trae otras consecuencias indirectas dentro de las arcas municipales, como por ejemplo sacar el presupuesto de acción social que hoy no alcanza, bueno, empezar a descomprimirlo. Así que bueno, eso fue un poco el mensaje para cada comerciante de la ciudad de Esquel y entender que tiene que haber otro camino. Nosotros entendemos que un paso importante hubiera sido volver a la bonificación que había de ingresos brutos hace unos años, cuando se impuso, cuando se empezó con ingresos brutos en la municipal de Esquel, la bonificación era del 60%, luego se bajó al 50%, con la gestión de un garato se bajó al 35% y luego al 20%. Hoy me parece que esa bonificación era un buen camino, es decir, bueno, nosotros apoyamos la actividad comercial, apoyamos que se generen empleos a través de la actividad comercial y se ha elegido un camino totalmente inverso.